Bienvenidos a otro episodio de Rogue Legacy 2. Continuamos con el juego interminable que no podemos pasar porque los vagos de los creadores siguen dejándolo en early access, pero que yo quiero avanzar hasta el máximo posible porque este juego engancha como pocas cosas en la vida. Y bueno, pues en el último gameplay tuvimos una grata sorpresa porque conseguí el dash del vacío, que me permite hacer desplazamientos más largos y además entrar en algunas zonas que estaban protegidas por ese vacío. Y bueno, tenemos ahora un bárbaro que fue el personaje que seleccioné para justo antes de terminar el anterior directo de este juego. Y nada, vamos a ir para allá, así que... Venga. Vamos a ver. Tiene la zona de arriba que era... Es esta, ¿no? El Castilian Stadium. Y bueno, mi amigo Ángel me ha dado una idea que puede ser interesante, que es la de hacer un tier list con todos los juegos que he jugado en el septiembre medieval. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, el último día, 30 de septiembre. Y la verdad que sí, que yo creo que lo voy a hacer. Porque sería como un bonito homenaje a todos esos juegos para finalizar el septiembre medieval. Y a mí, bueno, me está encantando. Sí que es cierto que algún día he tenido algún problemilla de estar malo y eso, pero... Pero al final, claro, también, hay que tener un equilibrio entre... Es decir, no puedes... Si quieres pasarte los juegos, no puedes jugar a muchos. Porque hay muchos juegos que se tarda demasiado en pasarlos, pero... Algunos sí que lo hemos pasado, otros simplemente los hemos enseñado. Otros todavía están en activo, como por ejemplo este Rook Legacy 2. Pero la verdad es que estoy quedando muy contento con el evento, a nivel personal. No tengo ni idea de si estará gustando o si no, pero... Ya sabéis que este canal, pues siempre lo he dicho, que hago un poco las cosas que me... Que me nacen, que me divierten a mí. Porque si no, creo que sería contraproducente. Y... Y la verdad que... Mira, es caballero pedor. Se tira pedos, de vez en cuando. Rook Legacy. Rook Legacy 2, Karol. Cómo disfruté del 1 el año pasado, eh. El año pasado, un sorpresón el 1 fue... Fue un descubrimiento... Pero increíble. Están destrozando. Es que, claro, como hay pinchos en el suelo, como son tan majetes de ponerme pinchos además en el suelo, pues... Se hace difícil sobrevivir. Y ha tocado un castillo inicial durísimo. Sí, sí. Yo soy fan. Hombre, yo realmente... Quiero decir, creo que en este juego, por desgracia, tanto este como el 1, son juegos que a la gente yo creo que no le han gustado mucho. No a la gente de mi canal, sino en general, que no... Ni sea un indie mítico, por ejemplo... Death's Elge tiene más adeptos. O... Qué sé yo, Celeste. O Darkest Dungeon. O... No sé, cualquiera, ¿no? Entonces, como a mí me gusta mucho, pues... Precisamente... Quiero traerlo aquí al canal. Uf, es que estas nubes me hacen daño. Estas nubes me hacen daño. La verdad es que en el canal, ya fuera del septiembre medieval, debería tocar más indies, ¿eh? Porque es cierto que he estado mucho con temas retro y me encanta, pero también tengo mucho, mucho indie en Steam. Y eso puede ser interesante. Y juegos que a lo mejor no conocéis. Y... Descubrirlos os puede hacer gracia. Pero bueno, todo llegará. Todo llegará como la muerte a este personaje que le va a llegar en breve. ¡No! Me han dado. Ya no hago esto porque me han dado. Va a ser una run fail, ¿eh? A no ser que consiga remontar esto de manera extraña. Va a ser una run bastante fail, yo creo. Vale. A no ser que me den pollo y me cure, creo que estoy bastante bajo mínimos, ¿eh? Ah, mira, me curo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Esto me salvará a run, seguro. Y ya sabéis, necesito mínimo, minimísimo, 2000 de oro ya. Es muy poco, ¿eh? Realmente ya hay que ir más hacia los 2500. Vamos a evitarlo. Voy un poco justo en esta zona todavía. Me falta daño, me falta armadura. No, porque me quitan mucho. Pero poco a poco. Poco a poco. Pollo, perfecto. Perfecto. Vale, hemos recuperado bastante, ¿eh? Pintaba peor, pero hemos recuperado bastante. No, es que tira monedas apestadas, tío. Esco de jefes, ¿eh? Pollo, enemigos. Me da moneda, poco a poco. Poco a poco. Cuanto más tiempo sobreviva, mejor. No. Esto no me interesa. Tampoco. Me da el tío. Me da el tío. Cuidado porque... No. El cuadro, no lo he visto, tío. No vi el cuadro. Ay, madre. Joder, que... Hay que ir con sumo cuidado en esta zona, ¿eh? Yo sé que era un bárbaro que tenía mucha vida, pero... El cuadro, tío. Voy a ir con otro bárbaro. Porque creo que aguanta bastante. Pero no sé si me va a dar esto para algo. Al menos alguna pieza de armadura podré comprar, creo. Porque mejorar... No puedo mejorar ya nada. Fijaros, con 1800 de oro... No puedo mejorar nada, pero creo que aquí puedo comprar algo. Pero... Por ejemplo... Por ejemplo... Por 50... 2.400... Joder, qué precios. Joder, qué precios. Por... Mira, esto lo puedo comprar. Algo es algo. Lo que pasa es que sigo con la de guardián mejor. Bueno... Yo qué sé. La vida es dura, qué os voy a decir. Sobre todo cuando juegas a este juego. Vamos a ir a la zona que nos corresponde. 614 de vida, eh. No está nada mal. El tema es que aquí, claro... Ahí fijaros que me he matado yo porque me he lanzado contra un cuadro. Pensando que era trecho, que era decorado. Pero no. Era un enemigo mortífero. Ahí no llega. Llega por un pelo. Tiene que acercarse más. No tengo mana. Joder, es que tira... Es que... O sea, me tira un ataque, lo esquivo y luego me tira bolitas. Este lugar ya requiere un nivel de habilidad, gente experto. Tira un ataque, lo esquivo y luego me tira un ataque. No. No. Tengo la mitad de la vida, eh. Es que... Es terrible esto. Es terrible esto. Es terrible esto. O sea, la sangría que me hacen aquí. No, ¿qué hay aquí? Aquí son dos cuadros. Son dos cuadros, ¿ves? No los he visto, macho. Joder. Es que... Si es que cada sala yo creo que tengo que... Nada más entrar, pararme a ver. Lo que pasa es que hay algunas salas en las que no te puedes quedar quieto. O que tienes que moverte ya porque si no te crujan. Saludos a... Urogan. Bienvenido. Bienvenido. Gracias a Kurugan por el follow Muchas gracias ¿De dónde eres? ¿Cómo nos has encontrado? ¿Cómo has encontrado este pequeño canal? Este bienvenido Vale, aquí esto creo que ya lo hice Este boss o miniboss Creo que ya lo hice Suena Entonces no sé si habrá otro Pudo ver si esto es por ir rápido Soy de Hacer la Goza Me salían recomendados Y me ha parecido interesante Pues muchas gracias amigo Yo soy de Madrid Yo soy de Madrid Y nada, pues aquí en este canal Jugamos retro También jugamos bastante indie También juegos actuales Lo que pasa es que ahora estamos con un evento Que se llama Septiembre Medieval En el que juego juegos Únicamente de temática medieval Y nada Y todo lo subimos a Youtube Pero luego por si quieres echar un vistazo al canal de Youtube Pues en la descripción lo tienes Y nada, bienvenido Muchas gracias por Por ese follow Ah mira, esto es buenísimo Me curo Retro indie Me tendrás mucho aquí Sí, bueno Hoy por ejemplo Fíjate Antes de jugar a este juego Hemos estado con algo actual Que ha sido Chivalry 2 Luego hemos estado con algo retro Que ha sido Warcraft 3 Que hemos estado jugando Warcraft 3 El original No el Reforged Este que salió el año pasado El original El de 2002 Y Y ahora estamos con Ruklega Así que es un indie Ah mira Esto lo quito así Vale Esto me viene bien Muchas gracias por la acogida Nada Gracias a ti por Por el interés Siempre gracias a ti Porque es una sala del tesoro Es una sala del tesoro Una sala llena de diarios Bueno que Realmente no hay nada Que sirva No me digas que tengo que revisar Diario por diario Porque me tiro aquí la vida Un poquito de comida Que locura Me voy Nada Hoy Hoy está siendo un día Tranquilito Hoy Creo que tenemos Un stream discreto Por así decirlo Poco movimiento Pero bueno Nosotros como nuestro Vale Es que el final Me llevo un clic Vale Vale Me curo de nuevo La run Sé que tiene que ser buena Porque Me están dando bastante curación Lo que pasa Que es que Aunque haga runes largas Me da la sensación De que gano poco oro De que Para llegar a 2000 de oro Me cuesta bastante tiempo Entonces No sé yo si es que Habrá Alguna habilidad Que me dará más oro O tendré que ir ya Con caballeros Que Siempre tengan Pues 30 40 Interés de oro Ahora que Me estoy complicando La vida La estética Del Rook Me está gustando ¿En qué plataforma Estás jugando? Pues mira Estoy jugando Al Rook Legacy 2 En Epic Vale En PC Yo te recomiendo Que juegues Al Rook Legacy 1 Que lo traje El año pasado Está en el canal de YouTube El año pasado Lo jugué En el septiembre Medieval 2020 En versión de Steam ¿Por qué te recomiendo El 1? Porque este El 2 A pesar de que Está muy bien Y es muy bonito No está terminado Está en Early Access Lleva más de un año En Early Access Y te recomiendo el 1 Porque si está completo Te enseña a jugar Y tiene Muchas similitudes Con este Tu estilo es más pixel art Y es un juegazo Entonces el 1 Por ejemplo Lo tienes en Steam Creo que es un juego Que a día de hoy Se encuentra barato Y creo que te gustará Así que Dale una oportunidad ¿Quieres? Esto Una sugerencia Creo que también El Rogue Legacy Uno está para Varias consolas Y tal Pero bueno Y dirás ¿Por qué estás jugando Este en Epic Si tenías el otro En Steam? Pues porque con Epic Lo pusieron rebajado A unos 15,99 euros Creo que era Y además Te daban un cupón De 10 euros Así que me salió Por 5,99 Me salió tirado Este juego Entonces bueno Estoy esperando A que salga ya En acceso El juego finalizado En el juego completo Pero no sé si tardará Esto de aquí Lo puedo bloquear Yo creo Ah no puedo bloquearlo Porque no está La de las pizzas Creo que aquí está El boss Lo estoy viendo En Steam El 1 está muy bien De verdad El 1 te va a gustar Si te gusta Lo que ves El 1 es Muy muy similar Además que Es muy bonito Está en español Este de momento Está en inglés Pero el 1 Lo tienes En castellano Vaya Esta es la puerta Del boss Pero está cerrada Está cerrada Claro Esto es porque Yo peleé Contra un miniboss Que era este Y al derrotarlo Sus raíces Se quitaron Entonces ahora Debería Matar a este Que veis que tiene Todavía la raíz Enganchada Yo creo Y tengo que encontrarlo Y matarlo Es bastante probable Que lo compre Creo que es una buena compra Además el 1 Tiene muchas horas De diversión Tiene Game plus Después de pasártelo Es un juego Muy divertido Lleno de humor O sea que Yo creo que te gustará Vamos A mi me encantan O sea Yo Rogue Legacy Me parece Maravilloso De hecho Cuando anunciaron el 2 Me hizo mucha ilusión Lo que pasa que Demasiado tiempo En early access Lo que comentamos siempre He pensado que ya estaría acabado Para estas fechas Pero bueno Habrá que tener un poquito Más de paciencia Es que no se ha quitado el veneno A tiempo Vale la run ya es buena 2700 de oro Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Cuidado Cuidado Al final me crujen Y ahora Y ahora por donde puede ser Arriba a la derecha Hay más camino Hay más camino Por aquí puedo ir Aquí no Mira por aquí Antes no he podido pasar Ahora sí Vale Aquí hay un boss Hay un mini boss Si mato a este boss Creo que abro la puerta El problema es que No tengo toda la vida Me podían dar un pollo Tío Vamos a intentar Hacerlo bien Voy a quitar todas las raíces Por si acaso Venga Aunque muera aquí No aquí me ha dado Ay claro Es que está Estoy yo tonto No aquí me ha dado Y esto es un diseño Perfecto Esto es Un chest Un Armadura para el pecho Ya vengo Voy a ver la comida Cómo viene Perfecto Y aproveche Nadia La Nadia Vale Cuidado Madre mía Me siento como un jardinero Ahora mismo Aquí podando los árboles Podando las raíces Pasa que quiero Sacarlo todo Porque si luego Me persigo un boss Lo que sea No quiero tener problema Me siento como un auténtico Jardinero medieval Nada porque he visto Aquí va a estar Como lo paso Como lo paso tío Podría pasar eso Ya Oye hueco Bueno Esto de ahí Como lo paso tío Eso me da Voy a intentar llegar Hasta él Para verle al menos Pero Es que no puedo Es que eso de ahí No puedo pasarlo Me muero No puedo tío ¿Me puede matar esto? No entendí No entendí Estas bolitas rojas Se les puede pegar con algo No sé Pero no había escapatoria Bueno Ya sé cómo es O sea Ya sé cómo es Ya sé dónde es Mejor dicho Aunque ahora el castillo Va a cambiar Es en esta sala Podría bloquear ahora el castillo Yo creo Yo creo que lo voy a bloquear Para volver a intentar esto Estaros bien en la sala En la que es Realmente está cerca Del inicio Y creo que voy a bloquear el castillo Igual podías por arriba Ya pero por arriba no Porque no podías subir De ningún modo Bueno Por lo menos ya voy a ir dando pasitos Eh Sí claro Este juego Eh Hace que cada vez A ver Te explico un poco de qué va ¿Vale? Tú eres un caballero Entonces Cuando mueres Tu caballero muere para siempre Y continúa Tu linaje Tus hijos Tus descendientes ¿No? Entonces ¿Qué es lo más importante? Lo más importante Es que tú consigas oro En cada run En cada partida Porque ese oro Tú se lo dejas A tus descendientes Para que inviertan En habilidades En vida En fuerza En mejoras Etcétera Etcétera En armaduras En trinkets Etcétera Entonces Cada caballero que entra Es más fuerte Que el caballero anterior Y cada vez que entras Al castillo Las alas Se generan De manera procedural No es como que el castillo Se reinicia Aunque por ejemplo Si tú te pasas una mazmorra Y matas al boss Eso no se reinicia Ya has matado al boss Por lo tanto el juego sigue Y hay un NPC Que es el arquitecto Que te permite Loquear el castillo ¿Qué es loquear el castillo? Pues es Que cada vez que entras Las alas están estáticas Ya no cambian No se generan De forma procedural Pero a cambio Le tienes que pagar Mucho oro Vale Entonces Eso es un poco La idea del juego Así en En resumen Pero tiene Muchísimas cosas Tiene muchos secretos Diferentes clases ¿Ves? Aquí tenemos tres clases Para elegir Voy a ir otra vez Con el bárbaro Creo que me está funcionando ¿Sale rentable el arquitecto? No Pero a veces es necesario Loquear el castillo Para, por ejemplo Descubres un boss Y quieres practicarlo Pues necesitas Loquear el castillo Para ir todo el rato A ese boss Sin tener que descubrirlo Otra vez Si las alas fueran aleatorias Vale Vamos a subir Claro, claro O sea Yo ahora lo loquearé Porque me interesa Avanzar en esa zona Aunque pierda dinero Vamos a subir Pues vida o armadura Voy a subir la vida Ya está Ya me he quedado pobre Entonces, mira Hablamos con este NPC de aquí Que es el arquitecto Le decimos Por favor Loqueame el mundo Y ahora Teóricamente Debería estar el mundo Como lo dejó El último caballero Ah, vale Sí, perfecto Está bien hecho Está bien hecho Entonces Era esto especial, ¿no? Vale Vamos a ver Cómo es esto Antes me he puesto aquí A cortar los pinchos Creo que es un poco Tontería No voy a cortar tantos Porque A lo mejor He perdido mucho tiempo Voy a cortar Solo los que me molesten No Hay que había pinchos ahí Qué boludo soy Qué boludo soy Y a ver si consigo Pasar esa zona Porque Con las bolitas rojas Que ocupaban Toda la pantalla No sabía muy bien Cómo Ves Aquí empieza lo bueno Tremendo No se les puede pegar Es que No voy a llegar Es que me matan Las rojas Este es el boss Esto Joder Pero es que Las bolas rojas Tío Las ¿Ves? Es que Nada Me matan No puedo Es que he llegado Muy tocado de vida No sé qué hacer Con las bolas rojas Que ocupan Toda la pantalla Porque no puedo saltar Hasta arriba del todo O sea Qué complicado Tío Qué complicado Qué hago mal A lo mejor Es con el salto Claro A lo mejor Sabéis con qué es Con el salto Giratorio Es lo único Que se me ocurre Lo único Tiene que ser así No lo he probado Pero tiene que ser así Entonces tengo suerte Que me están tocando Bárbaros Que los bárbaros Atacan bien Los manejo Más o menos guay Tienen bastante vida Pero yo creo que Y ahora va a seguir bien Tiene que ser El ataque giratorio No puede ser otra cosa Porque con magia No creo que tengas que pasar Por esas zonas rojas Venga vamos A la tercera va la vencida Por lo menos el boss Ya lo he visto Es como una especie De estatua de piedra Grande Que va lanzando Todo eso Entonces si llego con vida Empiezo a pegar Y ya está La cosa es llegar con vida Yo ya me retiro Buenas noches a todos Pasarlo bien Gracias Encio Muchísimas gracias amigo Que descanses Y nos vemos cuando tú quieras Está flipando el juego Está muy bien Lo que pasa que Bueno Es un juego que la gente Suele saber cuál es Porque suena De haber visto el 1 O de haber visto algo en Steam Es aquí Pero no es un juego conocido Ni que vea yo Que hay mucha gente Que lo juega O que le dedica tiempo Para mí es una joya oculta Tanto este como el 2 Una joya oculta Y me da un poco de pena No entiendo muy bien El por qué Este juego no tiene más fama Porque Rogue Legacy Por todo el 1 Es uno de los mejores indies Que he jugado en mi vida De verdad Lo que pasa que claro Quizá A la gente No le gusta tanto El tema plataformero El tema Dibujos así Tipo cartoon Un poco infantiles No sé Te veo mejor de la alergia Sí estoy mejor Estoy un poquito mejor Todavía tengo algo De congestión Pero Vale Vamos a ver Es complicadísimo Tengo a los pinchos La madre que me trajo Abajo Un 215 de vida Es que así no puedo hacerlo Tengo que Proteger más mi vida Pero La 2 El señor Comienza La 2 de vida Ya me muero Ya me muero Ya soy una F Es complicadísimo Queda la mitad Es que Cuidado Más Por No le puedo pegar así Casi nada La 3 ahora Cada vez tira más rápido Bien A 2 de vida Sí señor Sí señor A 2 de vida Claro que podía Ya me han dado 4 Porque me he curado Pero 2 de vida Qué grande que soy Joder Qué grande Qué grande Esto hay que brindar Hay que brindar Con mi copa medieval Aunque sea con agua Porque acabo de hacer Algo heroico Totalmente Claro que sí Brindemos Con mi copa De yelmo medieval Aquí la tenemos Aunque sea con agua Claro que sí Hay que brindar Porque hay que celebrar Las gestas Y esto ha sido una de ellas Así que Por mí Y por el Ruge Legacy 2 Y por el Septiembre medieval Y por todos vosotros Bueno Lo normal es que tuviera que ser vino Pero es agua Claro que sí Increíble Increíble Ahora me muero ¿Te imaginas? Me como un pincho y me muero Vale Vale pues ya hemos derrotado Al segundo miniboss Que me bloqueaba el acceso Al boss Grande A este Veis que ahora la puerta se va a abrir O al menos se va a quitar la raíz Y creo que no hay ninguno más Ahí se abre la puerta Entonces ahora Ahora podemos ir a por el boss A por el boss Verdadero Lo que pasa es que con 4 de vida Me va Me va a reventar Entonces si yo voy aquí ahora Puedo al menos ver el boss Pero el 4 de vida me va a matar Pero este caballero ya ha cumplido Este caballero Este bárbaro Ya ha hecho mucho Vamos a ver que tal es O es un mago Un mago Elegante Vamos a ver si podemos Luchar un poquito Contra él Ay tío Esto ya es muy exigente Joder Bueno esto ya Esto ya gente va a ser duro Lo bueno que tenemos El castillo bloqueado Entonces podremos entrenarlo Pero vamos a ver si puedo Con un caballero Quiero que sea un caballero No que sea un bárbaro Vaya pues no me da ninguno Vamos a ir con el mosquetero Mosquetero Ahora lo malo es que no subimos De level Porque Al estar el castillo bloqueado Se lo lleva prácticamente todo El El señor arquitecto Si el juego tiene dificultad alta Y Y eso engancha mucho Pero es que además Es que es un Rugelike Por eso se llama Rugelike A mi el género Rugelike Aunque tiene muchas variantes Me gusta mucho Me parece muy adictivo Me parece un Gran descubrimiento Dentro de lo que son Los indies Y Y no sé Podría estar jugando Rugelike Podría hacer un canal Que fuera solo de Rugelikes El Rugelike favorito Es Darkest Dungeon Que ese no tiene nada Que ver con este Porque este es un juego De acción y plataformas Y Darkest Dungeon Es un juego de Como sabéis Tipo RPG Un poquito estratégico Por turnos Combates por turnos Bueno vamos a ver Si puedo con el boss O si al menos puedo Darle guerra Darle guerra Complicadísimo Casi no tienes espacio Para moverte Luego encima Entrarán en Rage O sea esto Dudo que lo pase hoy Dudo que lo pase hoy Si intentaré hacer Lo mejor posible Pero Cuento a ver si le quito Lo que es la mitad de la vida Que En este Este try no Esto ahí Buah Es que las cositas moradas Son de vacío Y hay que esquivarlas Con el dash Darkest es difícil Yo me rayo bastante Es muy difícil Es muy difícil Quizá no lo traigo a stream Porque sería un juego Demasiado largo Mira que este es largo Pero Me dan un caballero Pero es pequeñito Pequeñito Me dan un bárbaro Voy a ir con el bárbaro ¿Vale? Voy a ir con el bárbaro Porque el bárbaro Tiene algo muy bueno Que es que Tiene este ataque giratorio Entonces Cuando estás en el aire Tiras esta rueda Y haces bastante daño Pero lo que no sé Si voy a tener que farmear más Por mi cuenta Para Llegar más fuerte al boss Y plantarle cara O con el nivel actual Que tengo Que creo que es 106 Creo que es Puedo matarle El tema de que le pones El nombre que quieres A los personajes Y demás Vola bastante Es participativo Con la gente Bueno Tú eliges el personaje Pero no le pones el nombre El nombre son Los que te da el juego Ah Te refieres al Darkest Dungeon Vale El Darkest Dungeon Sí En el Darkest Dungeon Sí Ahora te he entendido Sí Sí Y los personalizas Y les pones un poco Los colores que tú quieres Además es un juego Que lo han cuidado mucho Le han hecho expansiones Ahora va a salir el 2 Creo que el 2 sale muy prontito Vale Dentro de poco Y Es el mejor indie Que yo he jugado Creo Tanto por diseño Como por adicción Como por Originalidad Con el tema de los rasgos Con el tema de Tema psicológico El estrés El poblado Tiene muchísimas cosas Bueno Vamos a ver Tipo 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 Con el bárbaro bastante bien Bastante bien De momento No podía hacer nada Esa barrera por ahí sí que no puede pasar Vale, y aquí es cuando le quitas la mitad de la vida Y ahora entrará en Rage Y se volverá loco No se ha vuelto loco de momento Pero espero que lo haga En algún momento No Es que sales de una y te metes en otra Bueno, no lo estoy haciendo tan mal Le voy a dejar a poquita vida Al menos Aunque creo que tiene otra fase en Rage Creo No Podría matarlo, yo creo Cuidado Es que el giro del bárbaro es genial No lo voy a matar por poco, yo creo Vamos No 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 Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Creo que puedo con él Me siento fuerte Lo que pasa es que necesito un bárbaro Bárbaro caballero No me da ninguno Estoy con el ninja Pero Necesito bárbaro caballero Porque el ninja tiene menos vida El ninja, el asesino, vaya Es 193 de vida Con esto no hago nada Lo voy a intentar igualmente Pero Bárbaros El bárbaro casi es mejor para este boss Porque El ataque giratorio Se quita las almas Negras que hay Y Y creo que además Tiene mucha vida Aguanta mucho De todas maneras vamos a dar un try con este Por Por intentar lo que no quede Lo que pasa es que tiene Fíjate 193 de vida Eso Me lo revienta enseguida Además la clase bárbaro La tengo muy desarrollada Igual que la clase caballero El hombre no va a hacer un 8 Le quedan 124 vidas Que con esto no hago nada Con esto no hago nada Hace bastante daño Eso sí Hace bastante daño No sabía yo esto Pero nada Ya 55 de vida Por mucho que haga daño Tiene sentido Buenas Yeti Este es secuela Ah sí Es la secuela Es el Rogue Legacy 2 Que todavía está en Early Access Pero lo estamos jugando A ver si me dan ahora un caballero Un Un bárbaro Venga Un bárbaro Perfecto Con este bárbaro Con este bárbaro Hay que Hay que matarlo 326 de vida Vamos allá Vamos allá ¿Cómo está Phalanx? Bienvenido No sé por qué Pilla esas monedas Y se las va a quedar el arquitecto Oh Gracias a Ángel Topo Gracias por ese follow Bienvenido ¿De dónde eres? ¿Cómo has descubierto este pequeño canal? Vine de ver a mi abuelo ¿Qué tal está tu abuelo? Phalanx A mí por desgracia No me queda ya ningún abuelo Mi abuela Bueno Vamos allá Vamos a entrar De Galicia Ya están recomendados Oh Pues muchísimas gracias Qué bien que se come en Galicia Qué buenas mariscadas Qué tierra tan bonita Qué buena temperatura Qué envidia Qué envidia No sé si Galicia tiene algo malo Pero si lo tiene No lo conozco Pero me quedo con lo bueno Cuidado Vale Ahora necesito que se mueva La lluvia Bueno A mí la lluvia me gusta Yo con el sol me llevo mal Pero La lluvia Y lo que llamamos mal tiempo Para mí es buen tiempo Soy un hombre de invierno De lluvia De Oh Me deja escapar Pues hace menos daño El bárbaro Pero A mí aguanta más Cuidado Vamos Vale Ya tiene la mitad de la vida Hemos cortado además Esa habilidad Se puede Se puede Joder Joder Es que Las bolitas Me las como todas Ay me quedo en mala posición Me quedo en mala posición Pero se puede Se puede Se puede Confío No Qué difícil Es que estoy muy cerca No Me muero Me muero tío Qué cerca Lo he tenido Yo creo que con el bárbaro Lo puedo Voy a ir con el caballero Voy a ir con el caballero Porque este tiene un rasgo negativo Voy a ir con el caballero Esta vez Sí, sí, sí Es que es complicado Porque hay muchas cosas En pantalla Y tienes que saber Cuándo esquivar Cuando Lasear El caballero no está mal Tiene 530 de vida También se puede Con el caballero Vamos a ver Qué pena Me quedo muy poco Es que Es que es muy Es muy jodido Conservar la vida Contra un boss De este tipo Aunque tenga 600 o 500 de vida Es muy difícil Pero se puede Se puede Claro, claro Por eso Voy a estar full focus Pero cada vez que lo hago Yo creo que soy mejor O que ya me conozco Un poco La mecánica Que tiene el para atacar Entonces confío En que lo pase Estoy súper motivado Ahora mismo La primera parte Me encanta Lo pasé Phalanx El año pasado En el septiembre medieval 2020 Y me encantó Un juegazo El 1 Totalmente recomendado Claro Me pongo en la esquina La esquina Me crujen En la esquina Mejor ataque del bárbaro Porque Es como giratorio Y eso No Bien Bien Te da poca vida Que sales de una Y te metes en otra Es que nada Ya no lo hago Es mejor con el bárbaro No tengo espacio No puedo Es mejor con el bárbaro Porque el bárbaro Pega mejor Contra este Sí Pero es que El problema Es que no siempre Te dan un bárbaro Para elegir Vale Tienes 3 personajes Puedo hacer un cambio Puedo darle aquí Por ejemplo Para rolear ¿Ves? Y ahora ya no puedo elegir Más personajes Ya no puedo Entonces Voy a ir con el cocinero Por los loles Hay muchas clases Entonces te van a elegir Unas pocas De entre Las posibles Bueno El cocinero Tiene 338 Además deja un debuff De que pega con la sartén Y el otro se quema Vamos a intentarlo Y si no Cuando nos toque un bárbaro Tengo que matarlo hoy Tengo que matarlo hoy Como sea ¿Te imaginas tío? Que mato al bosco En un cocinero Sería increíble Si lo mato Yo que sé Hago una captura de pantalla Y se lo mando A Carlos Arguiñano Oye Es posible No te pregunté Cómo te sentís Hoy Mejor Estoy mejor Estoy mejor Tengo un poquito De congestión todavía Pero los ojos Ya bien Un poquito mejor Gracias nadie Aquí ya te encierra Desde el principio Tampoco hace mucho daño El cocinero Seca un poco lento Bueno eso que deja Le deja como quemándose Pero no sé yo Si eso tampoco Hará suficiente daño Haciendo, pero no sé Cómo te sentís Cómo te sentís no, es que es que tío, es que tío yo no tengo espacio, es que no tengo espacio boludo, y como le doy así con saltitos no, no puedo tiene que ser el bárbaro a fuego lento, el sonido de la sartén es brutal, suena jugando el tenis, si, está muy bien conseguido, necesito el bárbaro el próximo bárbaro es el elegido pasa que aquí no me lo dan, y no sé si me lo van a dar luego, así que voy a probar con el caballero con el caballero es posible también es posible tiene que ser caballero o bárbaro es mejor el bárbaro, pero el caballero tiene mucha vida, entonces si lo hago bien se puede, que se puede y por cierto, si me paso este boss ya me quedarían, me quedarían realmente dos zonas pero como una la están desarrollando todavía los creadores del juego está under construction me quedaría solamente una zona más para pasar el juego entre comillas en early access y es que eso a ver, no es pasar el juego, pero es como completar todo el contenido que tiene hasta ahora venga, vamos a ver bella a ver, por aquí me ha empezado ahora con otra cosa cuidado, hostia oh, joder nada, estoy comiendo mucho daño muchísimo daño lo estoy haciendo muy mal pero no es por la clase es porque no estoy esquivando he muerto muy poca vida para la segunda fase no hola ángel caído no puedo tiene que ser el bárbaro bárbaro o nada ¿qué tal ángel caído? ¿cómo estás? mira, aquí hay un bárbaro lo que pasa que este es el que este bárbaro no lo puedo jugar porque es un bárbaro que pone todos los enemigos tan censurados es el bárbaro que tiene mala vista entonces no me voy a enterar de nada así que vamos a probar una valkiria venga ¿ya pudiste ir a la final? ¿a qué final? estoy en un boss pero no es el boss final del juego es el boss final de una zona pasa que la valkiria tiene poca vida lo bueno es que la valkiria ataca en diferentes direcciones o sea hay posibilidades oye hay posibilidades vamos a ver además ataca rápido lo que pasa es que no tengo muy bien calibrado el daño de la valkiria no sé si es muy alto a ver aquí te puedes quedar abajo quito que me pica el ojo vale vale múvete 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 boludo oh es que esto es muy complicado esquivar aquí no 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 puedo no puedo es que pierdo mucha vida pierdo mucha vida en muy poco tiempo era arriesgado sin embargo el bárbaro tiene doble vida doble de vida pero no me dan ningún bárbaro ahora tío no me dan ningún bárbaro ahora tío con el Carlos Arguiñado tío si es que estos campeones no me sirven tío antes me han dado un montón de bárbaros y me he quedado muy cerca y ahora no me están dando ninguno que sea útil vamos a intentarlo con el cocinero otra vez venga que remedio que voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer que voy a hacer que con este vale te dices bueno le puedo quitar la mitad de la vida pero luego en la segunda fase me destroza así que un poco en la B estamos un poquito en la B es que está calento como que le puedo dar muy pocos hits vale se muere la primera fase digo cúrate vale es que este se puede curar es verdad no me acordaba pues a lo mejor me lo paso con este porque se cura te hace una sopa y se cura cúrate muchacho lo que pasa es que te puede curar pocas veces otra sopa bien creo que ya no tiene más curación no hay el vacío siempre se me olvida ahora está arriba tío ahora no puedo nada estoy muerto estoy muerto estoy muerto se ha quedado arriba se ha quedado arriba y no he podido pegarle a lo mejor si se hubiera quedado abajo me habría ido mejor nunca lo sabremos venga caballero a ver si puedo tío estoy muy cerca estoy muy cerca me quedan cachito de vida la clave está en conservar yo un poco más mi vida si conservo un poco más mi vida yo creo que puedo ahora puede caer lo hago bien con el caballero sobre todo comer es más más importante comer poco daño que darle tantísimo no tenemos prisa no tenemos prisa por favor se me tira así venga tengo la mitad de la vida se puede se puede no no esto se me ha olvidado se me olvida siempre se me olvida siempre pero tío tirar el dash es que después de las bolitas de fuego viene un área de vacío ay me he quedado muy cerca otra vez estoy cometiendo los mismos fallos venga venga por favor tiene que ser ahora ya venga esto es un caballero de color negro y que tiene menos vida creo que te hacen menos daño pero solo te pueden dar en el corazón o algo así un poco extraño esto no sé si será bueno o malo a ver a ver si con el caballero sombrío consigo derrotarle sería sería épico no sé si nada fatal no voy a matar ni la primera fase a 53 de vida muy poca vida es que no puedo necesito un bárbaro un bárbaro normal sin taras este no puede ver su vida joder es que vaya mierda pues vamos a hacerlo con el que no puede ver su vida esto es un poco jugar a ciegas ay madre un bárbaro normal este no ve su vida es la lotería no me gusta combatir sin ver mi vida porque no puedo tener una estrategia no puedo no puedo gestionarlo bien pero es que no me dan bárbaro o sea no me dan bárbaros tío no sé por qué razón y eso que tengo el re-roll hizo siempre venga 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 así de verdad vamos no no pero pero si le está ayudando al ataque vamos que se puede se puede no dale 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 me he quedado a nada tío me he quedado a nada me he quedado a nada pero no sabía que vida tenía a dos espadazos me he quedado a dos espadazos os lo juro qué mala suerte tío mira un bárbaro ahora cae ahora por mis santos cuyones que cae ya está bien ya está bien de trolearme me he quedado a dos espadazos de matarlo con el caballero que no se le veía la vida ahora con este cae seguro seguro es que vamos le juego un bolígrafo un bolígrafo sin un bolígrafo Gracias por ver el video. Se me olvida. Se me olvida siempre. Se me olvida. Se me olvida siempre. 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 Se me olvida siempre.